Un aviso antes de comenzar, este vídeo forma parte de una serie de seis vídeos y todos ellos dan por supuesto o dan por hecho que se ha visto y se ha comprendido y se entiende el vídeo número uno de la serie, Conceptos Básicos, que está disponible en un enlace en la descripción de este vídeo. Así que si todavía no has visto el vídeo uno, pues te recomiendo muy encarecidamente, te aconsejo que lo busques y lo veas antes de continuar con este vídeo. Si no quieres, vale, pues no pasa nada, pero si a lo largo de este vídeo hay algo que no te queda claro, que no entiendes o que se te escapa, probablemente es porque estoy dando por hecho algunas ideas, algunos conceptos que se han tratado en ese vídeo número uno. Así que dicho eso, si ya lo tienes claro, comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a este vídeo sobre equipas para Windows, que además es un poco el corazón del resto de vídeos porque todas las aplicaciones que hemos visto en otros vídeos para Android, iPhone y como veremos luego también para Mac y Linux, todas esas aplicaciones en realidad son variaciones, derivaciones, son modificaciones de esta aplicación o que es la original, que es la principal. La historia está en que esta aplicación solamente está disponible para Windows y vamos aquí a la izquierda al menú de descargas, downloads. Las únicas versiones que tenemos, como digo, son para Windows. Más abajo podemos ver cómo hay una serie de versiones o modificaciones, pero que no son oficiales. Simplemente te dicen, oye, también existe esto, pero vaya tú, tú te encargas de investigar si te interesa o no te interesa. De hecho, si buscamos por aquí, por la lista, veremos las que ya hemos hecho los vídeos, como es el caso de equipas de X para Android. También veremos equipasium. No, por cierto, equipasium no está añadida aquí. Ese iba aparte. Y también tenemos la que luego veremos que es equipas XC para Linux y Mac. Bien, como digo, la versión original es esta de Windows. Ojo, el web. Aquí equipas XC, aunque aquí pone que es Linux y Mac, también estaría disponible para Windows. O sea que si quisiéramos, nos gusta esta más y la queremos usar en Windows, también se puede. Pero ya digo que eso será para el siguiente vídeo. Para este nos centramos en equipas. Tenemos que elegir siempre la versión más alta. En este caso vemos cómo hay una 2. lo que sea. Y luego tenemos también una 1. lo que sea. Esta versión, digamos, está anticuada o descatalogada, así que de esta nos vamos a olvidar. Siempre vamos a instalar la superior. La 2.52 es hoy, 20 de septiembre del 2022. Más adelante estará la 53, 54, 80, 95 o lo que sea. Tenemos dos versiones. Una de instalador, que es la normal y otra que es portátil, que la podemos copiar, por ejemplo, en un lápiz USB y llevarla siempre con nosotros. Y así tendríamos siempre acceso en cualquier ordenador Windows. Podríamos tener acceso a la aplicación y a nuestro archivo de contraseñas, nuestro archivo de llaves. Normalmente nunca es una buena idea llevar un archivo de contraseñas en un lápiz USB, porque si lo perdemos el riesgo es evidente. Sin embargo, este formato, el de equipas, es tan seguro, la caja fuerte donde metemos nuestras llaves es tan fuerte, tan segura, que el riesgo es relativo. Aún así, pues nunca, como digo, es una buena idea llevar la llave USB de allí para acá. Pinchamos en el archivo de instalación. Nos va a llevar a esta página, South Forge. Luego hablaremos de ella en el último vídeo. Tenemos una pequeña espera mientras elige un servidor y iniciará la descarga. Aquí aparece doble porque antes ya he hecho la descarga anteriormente y, bueno, se ha quedado aquí. Ahora tenemos, bueno, también digo que aparece arriba porque yo estoy utilizando Firefox como navegador. Si usáis un navegador normal, como Chrome, que es el que usáis la inmensa mayoría, pues las descargas sabéis que aparecen abajo a la izquierda. Podemos elegir la carpeta para que nos lleve a donde se ha guardado el instalador o simplemente podemos pinchar aquí en el archivo para que inicie el instalador. Vemos cómo aparece en español, así que le damos a aceptar, aceptar, siguiente, sí, siguiente, 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 instalar. Bueno, llegamos al punto en que nos va a preguntar si queremos abrir la aplicación de KeyPass y queremos ejecutarla. Normalmente querremos decir que sí, pero antes de eso os recuerdo que en Windows 10 u 11, pinchando aquí abajo en el menú de inicio, simplemente escribimos KeyPass y nos aparecerá la opción. La otra opción puede ser también pinchar en inicio y en todas las aplicaciones. Y si es una aplicación que utilizáis a menudo, como me sucede a mí, también podéis darle al botón derecho y anclar al inicio para que se quede aquí pegada y acceder rápidamente a aquellas herramientas que usáis más a menudo. Así que pinchamos en KeyPass, se abre la instalación y aquí nos damos cuenta de algo raro y es que está en inglés. A pesar de que el instalador estaba en español, la aplicación se ha instalado en inglés. Ahora hablaremos de cómo cambiarlo. Me está preguntando si quiero recibir un aviso, no que se actualice de forma automática, sino que me avise cuando hay una nueva versión. Cuando hay una nueva versión, entonces me abrirá la página de descargas para que yo manualmente la descargue y la instale siguiendo los pasos que acabáis de ver anteriormente. Activo la notificación de notificaciones y vemos cómo está todo en inglés. Nos vamos al menú View, Ver y nos vamos a la opción Change Language. Aquí me van a aparecer todos los idiomas en los que la aplicación está disponible. Vemos que solamente está en inglés, pero abajo tengo el botón de Get More Languages, obtener más idiomas. Si pincho ahí, me va a llevar a la opción de Descargas, de Traducciones. De todas formas, esa opción la teníamos justo debajo del menú de Descargas. Así que podemos hacerlo desde la aplicación o adelantarnos nosotros, pinchar en el menú de Traducciones y seleccionarlos. Como vemos, están en todos los idiomas de las lenguas de España, por ejemplo. Tenemos el Vasco, tenemos también Catalán, pero si seguimos hacia abajo, Gallego. Si seguimos hacia abajo, llegaremos al Español. Tenemos, como decía, las dos versiones, la 1.loquesea y la que nosotros queremos, que es la 2.52. Pinchamos en el archivo de Descargas, volvemos a esta pantallita, que es la misma inicial, esperamos los 5 segundos a que nos conecte con el servidor y nuevamente nos hace la descarga. Vale, ahora tenemos que hacer dos pasos. Antes os he explicado que podía abrir aquí, hacer doble clic o podíamos entrar aquí en la carpetita. En esta ocasión vamos a abrir la carpetita para que nos lleve aquí a este archivo, que es kipas bla 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 Spanish.zip. El .zip en algunos ordenadores no se verá, según como tengáis configurado el explorador de Windows. Lo que voy a hacer es lo voy a cortar, porque me lo voy a llevar a otro sitio. Me voy a la unidad C, voy a buscar archivos de programa, voy a buscar kipas, si es un lobo me come. Tenemos kipas, abrimos y aquí tenemos una carpeta que se llama languages. Eso que yo acabo de hacer paso a paso, también podemos hacerlo si vamos aquí a View, Change Language, Open Folder. Esta opción, si no recordáis dónde es, pues es más rápida. Pinchamos en Open Folder, nos lleva directamente al menú de idiomas y aquí le damos con el botón derecho y pegar. Me va a pedir permisos para pegar porque estamos en la carpeta archivos de programa, que es un lugar sensible dentro del sistema operativo. Pinchamos en Continuar y ya la hemos pegado, pero tenemos un pequeño problema. Hemos dicho que estamos en un archivo zip, que es un archivo comprimido. Tenemos que descomprimir ese archivo. Muchos ordenadores tendréis algún programa específico como 7zip, Winrar, etc. Pero también todos los Windows, todos, llevan la opción con el botón derecho, la opción Extraer Todo. Me va a aparecer esta carpeta y yo quiero borrar este último trozo. Me va a hacer una carpeta con el mismo nombre del archivo. Esa parte no la quiero, así que lo que voy a hacer es borrarla. Y le voy a pedir que me lo extraiga exactamente en el mismo lugar en el que estamos. De nuevo me va a pedir permisos, le doy a Continuar. Y ahora ya tengo el archivo SpanishLNGX. Este ya me sobra, lo puedo borrar, aunque bueno, ya veis que ocupa 44K, que nada, o sea que si lo dejamos tampoco pasa nada. Pero bueno, realmente el archivo que necesita la aplicación va a ser Spanish.LNGX. Si volvemos nuevamente a la aplicación Kipas, vamos a View, Change Language. Ahora ya sí que me aparece el menú, la opción de Español. Pincho aquí en la opción de Español y el programa me informa que para poder verlo en Español tiene que cerrar y volver a abrir. Vale, pues no pasa nada, cierra y vuelve a abrir. Ahora ya lo tenemos en Español. El primer paso va a ser pinchar en este botoncito para crear una nueva base de datos o irnos a Archivo y Nuevo. Entonces pues me va a dar la información por la que ya sabemos que va a estar todo guardado, que la contraseña va a ser secreta, que tengo que saber dónde está mi archivo porque si no sé dónde está mi archivo no puedo hacer copias y si no puedo hacer copias pierdo el control de mis contraseñas. Pinchamos en OK, con lo cual me está preguntando dónde lo queremos guardar. Si recordáis en vídeos anteriores, bueno recordáis si lo habéis visto, si no no, en vídeos anteriores hemos estado utilizando las carpetas de iCloud o también la de Google Drive. Si no sabéis cómo se hace, está explicado en el vídeo número 1. Aquí tengo instalado ya mi acceso a mi Google Drive personal, así que me voy a ir a mi unidad. Y aquí recordáis en el vídeo anterior o en vídeos anteriores, creo que fue en el segundo de Android, hicimos la carpeta contraseñas. Bueno, pues ya que tengo esta carpeta de contraseñas, ahora voy a hacer una base de datos y la voy a llamar, por ejemplo, keypass, ya que es la original. Vamos a llamarla keypass. Este archivo de contraseñas era la que hicimos en Android. Vale, pues le pincho en guardar y ya tenemos nuestro archivo creado. De hecho, si vuelvo aquí, vuelvo a Gmail, a mi unidad, a contraseñas. Ahí todavía no lo he guardado. Bueno, me he adelantado. Ahora nos va a pedir la contraseña maestra, que ya explicamos cómo se hacía en el primer vídeo. En este caso, como las tenía aquí de antes, pues mira, voy a volver a coger la de arriba. En el vídeo anterior creo que usé la de abajo, pues ahora la de arriba. Volvemos a cambiar. Repito que está explicado cómo hacerla, el por qué, todo eso está en el primer vídeo. Le doy a pegar y repito, le doy a pegar porque yo la tengo ya copiada. Lo normal será que vosotros tengáis que escribir la contraseña de forma manual. Nos olvidamos de las opciones avanzadas y simplemente pinchamos en aceptar. Aquí me va a pedir un nombre de la base de datos, pero realmente no es necesario. Si no le ponemos nombre, va a usar el mismo nombre del archivo. Así que ya está, simplemente pincho en aceptar. Y ahora viene un formulario muy curioso porque a mí me confundió la primera vez, porque cuando le damos en imprimir, no lo voy a imprimir, pero sí que voy a generar un PDF. Para que veáis cómo sería. Bueno, me pide que lo tengo que guardar, vale, lo voy a descargar, me lo guarda. Bien, como decía, es muy curioso porque se supone que es un formulario, recordad que me ha pedido permisos para imprimirlo, donde me está diciendo en qué lugar de mi disco duro se guarda el archivo de contraseñas, por aquello de que lo tengo que tener siempre localizado. Si hago una copia de seguridad de esta, aquí el hueco aparece en blanco, como veis hay una mano para que yo lo rellene. Y aquí es donde estaba la contraseña maestra. Recordad, en el primer vídeo insistí mucho en que la contraseña maestra jamás debe guardarse escrita en el ordenador con el teclado. La contraseña maestra debemos guardarla siempre escrita a mano en un lugar tan seguro como para poder guardar un billete o varios de 500 euros. Entonces aquí este huequecito no me va a mostrar la contraseña, ese hueco es para que yo la apunte a mano. No tengo por qué imprimir este formulario, si quiero simplemente cojo cualquier papel, un post-it o lo que sea, o una nota amarilla, en fin, donde sea y simplemente lo escribo a mano. Pero bueno, aquí me añade una serie de información especial o adicional para recordar un poco todo eso. En este caso vemos cómo me ha generado por defecto un par de entradas de ejemplo, entrada de ejemplo y entrada de ejemplo 2, con el usuario que se llama usuario y el usuario que se llama michael321. Vamos a repetir los mismos ejemplos que hemos visto anteriormente en otros vídeos. En este caso nos vamos a ir a la página videoedición.org y lo que quiero es registrarme. Esta página es mía, pues ya que tenía que elegir un ejemplo, elijo una página mía. Me vengo aquí arriba a la opción de registrarme y bueno, bla, 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 todas las condiciones, bla, 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 acepto los términos. Vamos a la parte que me interesa. Tengo que elegir un nombre de usuario, voy a elegir Ramón Cutanda. Voy a elegir un correo, pues también ramoncutanda.gmail.com Y ahora es cuando me pide la contraseña. Los navegadores modernos, como Firefox en este caso, fijaos que me están sugiriendo que utilice una contraseña nueva. Me están haciendo esta oferta, pero no la necesito. Vamos aquí, PASS. Le vamos a dar con el botón derecho, en cualquier punto de esta zona, este apartado de aquí, este hueco, puedo pinchar donde quiera y darle agregar entrada. O también puedo utilizar este botón de aquí arriba, agregar entrada. Me va a pedir el título. Esto también lo expliqué e incidí mucho en el primer vídeo. Mi título tiene que ser lo bastante descriptivo como para poder recuperar mi contraseña fácilmente. Si escribo videoedición o RG, el título es correcto, pero dentro de dos meses, cinco meses, ¿voy a recordar yo que esta web se llamaba videoedición? Pues probablemente no. Así que en notas me vendrá bien poner, por ejemplo, página web de ayuda con foro para la edición de vídeo. De esta manera, cuando yo vaya a buscar esta página web, tendré más posibilidades de encontrarla. El usuario dijimos que era Ramón Cutanda. Y si veis, ya tengo una contraseña que me ha generado por defecto. Si lo veis a los tres puntitos, me va a enseñar la contraseña. Vemos cómo tiene una longitud de 20 caracteres, pero no tiene símbolos especiales. Si le quiero añadir símbolos especiales, me vengo aquí a generar una contraseña. Ahora abro el generador de contraseñas y entonces aquí ya puedo marcar los caracteres especiales. Y me indica que es un perfil personalizado. Pincho en aceptar y ahora mi contraseña ya tiene caracteres especiales. Bien, voy a copiar esto porque voy a cancelar y voy a volver a agregar otra. Bueno, lo podía haber guardado, pero bueno. Otra entrada. Esto era videoedición.rg, usuario Ramón Cutanda. Y hemos dicho que era página web con foro para ayuda en la edición de vídeo. Si vengo... Ahí lo voy a copiar y pegar, qué tonto. En fin. Si vengo aquí de nuevo a la contraseña, vemos cómo una vez más no tiene caracteres especiales. Si quiero cambiar este comportamiento para que siempre me agregue caracteres especiales, me vengo aquí. Voy al generador de contraseñas, marco los caracteres especiales, elijo contraseñas generadas automáticamente para nuevas entradas. A ver, un segundo era... No, perdón, es que lo tengo... era al revés. Eso era cuando eliges. Le doy a guardar la configuración. Aquí es donde elijo, dentro de esta pestañita, elijo contraseñas generadas automáticamente para nuevas entradas. Y le doy a aceptar. Ahora, a partir de ahora, voy a darle a aceptar. Cuando haga una nueva entrada, esta nueva entrada ya va a tener caracteres especiales a partir de ahora para siempre. Bueno, pues si hago doble clic, abro mi contraseña, la veo, esta contraseña, lo único que tengo que hacer es darle al botón derecho, copiar, me vengo aquí, le doy con el botón derecho y le doy a pegar. Y ya tendría mi contraseña hecha. Algo muy interesante y también muy importante. Ahora mismo esta contraseña está pegada en la memoria. Si abro aquí un documento nuevo, puedo pegarla todas las veces que quiera porque está en memoria. Es más recomendable, para copiar la contraseña, vengo aquí a todas mis contraseñas. Esto lo podemos estirar para poder verlo mejor. Si hago doble clic en el campo contraseña, vemos como aquí abajo aparece un temporizador y va a mantener esa contraseña en el portapapeles solamente durante 12 segundos. A los 12 segundos, esa contraseña ya no la podré pegar. Si este ordenador es compartido, en 12 segundos está claro que yo no me voy a ir. Pero ¿qué pasa si yo me levanto y otra persona se sienta? Repito, si esa contraseña se quedara copiada en la memoria y accidentalmente el siguiente usuario le da a pegar, se podría encontrar con esa contraseña de forma tan fortuita como gratuita. Así que repetimos, una vez que ya tengo mi contraseña, doble clic, la copio, pego, pego y ya podría completar el registro de esta página web y ya tendría mi contraseña generada aleatoriamente que estaría guardada en mi archivo de contraseña. Vamos al proceso contrario. Ahora me quiero identificar. Le vamos a cerrar. Y ahora me va a preguntar mi nombre de usuario. Pues puedo hacer lo mismo. Abro mi programa de equipas, doble clic en Ramón Cutanda, pego. Doble clic en contraseña, pego. Entonces, como decía, la ventaja de nuestro archivo de contraseñas es que ya no tengo que recordar jamás, nunca me va a hacer falta recordar una contraseña. Para eso simplemente abro mi archivo de equipas y a partir de ahí ya tengo acceso a todas las contraseñas. Ahora si veis, tengo aquí un asterisco, tengo una marca que me indica que he hecho cambios en el archivo pero no los he guardado. Entonces, lo que tengo que hacer es pinchar aquí en el disco. Además me encanta que hace más de 20 años que nadie usa un disquete pero el símbolo, el icono de guardar sigue siendo el disquete. Aquí debería guardar los cambios. De todas formas tranquilos porque si yo pincho en cerrar y no he guardado los cambios, la aplicación me va a avisar. Me va a decir que tengo cambios que si los quiero guardar, descartar o cancelar para seguir trabajando. Voy a pinchar en guardar y se cierra. La próxima vez que abra equipas, es decir, siempre que abra equipas, me va a preguntar por mi clave maestra. Esto que parece un tostón o que parece un rollo, a mí personalmente me gusta mucho porque prácticamente abro cada día mi archivo de contraseñas en Windows porque me ayuda a mantener fresca la contraseña. Entonces, cuando ya la has escrito 10, 15, 20 veces, te la prendes y cuando eso sucede yo, mi notita esta naranja, pues ya puedo respirar tranquilo porque sé que no me va a hacer falta aunque la tenga guardada en un sitio secreto. Como decía, yo no la voy a escribir porque la tengo aquí y además es súper larga, pero como digo, me la va a pedir siempre en un Windows. ¿Por qué? Porque al contrario que los teléfonos móviles, como vimos en Android y en iPhone, en Windows no tenemos un lector de huellas o lector de caras que me identifique. Por eso siempre me va a pedir la contraseña. Pinchamos en aceptar y ya abrimos nuestro archivo de contraseñas. Como he explicado también en otros vídeos, por defecto, Keepass nos hace una serie de carpetitas o categorías para ser ordenados y colocar cada contraseña en su sitio. Por ejemplo, Videoediciones es una página web, nos la podríamos llevar a arrastrar a Internet o hacer una nueva contraseña de Internet. Sin embargo, en la práctica y de nuevo, como ya hemos visto en los dos vídeos anteriores, estas aplicaciones son tan buenas recuperando contraseñas que realmente estas carpetas son totalmente prescindibles. Bien, yo ahora necesito, aquí tengo solamente tres, así que es muy fácil encontrar todo lo que yo quiera. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos 100, 500, 1000, 2000 contraseñas? Pues no vamos a estar con la rueda del ratón dándole abajo, abajo, abajo hasta encontrar lo que necesitamos. Lo que vamos a usar es el buscador. Bien, con lo cual si yo ahora escribo Videoed me va a aparecer Videoedición. Si yo escribo Qtanda, también me aparece Videoedición. Recordad que un usuario se llamaba Usuario. Pues fijaos, voy a poner Usu, ni siquiera Usuario completo, y me aparece. Aquí tenemos entrada de ejemplo. Bueno, vamos a volver al principio. Este se llamaba Michael321. Bueno, pues si pongo 321, también me aparece. No necesito escribirlo entero. Aquí en la URL me aparece Kipass. Pues exactamente lo mismo. Si yo escribo Kipass, bueno, aquí me aparecen, fijaos, me aparecen Kipass.info. Kipass las dos porque aparece en la URL. Y aquí no sé por qué aparece, aquí no he escrito yo Kip en ningún sitio. Esta no sé por qué entra. Pero bueno, si escribimos Foro, que lo teníamos en Videoedición, aparece. Si escribimos Ayuda, también nos va a aparecer. Es decir, si utilizamos, como expliqué en el primer vídeo, un buen título y añadimos notas bastante descriptivas, vamos a poder encontrar todo lo que necesitemos de forma muy rápida. Otra opción que comentamos que también es muy importante de Kipass es el poder añadir, el poder incluir archivos, ya sea PDF, fotos, etc. Por ejemplo, si recordáis, antes guardé la hojita de las contraseñas. Bien, pues yo puedo entrar a agregar entrada, puedo poner copia de seguridad, clave maestra, porque realmente lo que había era la clave maestra. Si vengo al apartado Avanzado, aquí abajo tengo el botón Adjuntar, pincho en Adjuntar archivo, voy a mi carpeta de descargas que lo tengo aquí, elijo mi archivo, le doy a Abrir y me va a guardar el archivo PDF dentro de mi archivo de contraseña de Kipass. Esto, por ejemplo, también podríamos hacerlo, a ver un segundo, si tuviéramos nuestro DNI, voy a descargar uno de ejemplo de los nuevos de aquí de internet, entonces pues podría hacer una nueva entrada que se llame DNI, el usuario podría ser pues eso, 99, 99, 99, 99, Z, este podría ser mi número de DNI. Si el DNI usamos el certificado digital, ya sabéis que hay que elegir una contraseña, bueno, antes he dicho que con la llave generamos contraseñas, pero también podemos hacerla manual, si yo tengo una contraseña manual que es, adivina la clave de mi DNI, yo puedo escribir aquí de forma completamente manual mi contraseña, no tengo por qué usar siempre el generador automático. Y como decía, nos vamos avanzando, nos vamos a juntar, a juntar archivo, ahora lo que voy a elegir, a ver, que no me gusta para nada agrupar ninguno, elijo mi archivo, mi imagen JPG y ya tendría mi DNI incluido dentro de mi archivo de contraseñas. Vale, pues nos faltaría solamente un apartado, si recordáis, en el vídeo 1 insistí en que nuestra llave maestra no debe ser para siempre, sino que hay que cambiarla, cada 3-4 meses deberíamos cambiar nuestra contraseña maestra. Vamos a imaginar que ahora queremos esta contraseña, de nuevo la voy a copiar y pegar por ir rápido en el vídeo, vosotros deberíais escribirla a mano. Vengo al menú archivo y aquí abajo tengo la opción cambiar clave maestra. Por lo tanto, escribimos nuestra clave maestra, la escribimos, la repetimos, pinchamos a aceptar y Alehop, ya la tenemos guardada. Como hemos cambiado la clave maestra, nos sugiere imprimir nuevamente el formulario de emergencia para apuntar a mano la contraseña que acabamos de elegir. En mi caso no lo necesito, así que pincho en omitir. Y comentar algo también que la aplicación de equipas por defecto no hace copias de seguridad, pero sí que podemos añadirle un extra, podemos modificar la aplicación para que sí que haga copias de seguridad. Para eso nos vamos a ir a la página original de equipas y tenemos descarga, traducciones, plugins. Dentro de todo este Mare Magnum lo que tenemos que buscar es Database Backup. Tenemos una opción que es para la versión anterior y vemos que aquí tenemos tres posibles opciones. En nuestro caso vamos a elegir la del centro, KP Simple Backup, KP de equipas evidentemente, y en el último vídeo explicaré por qué he elegido esta. Cuando pinchamos nos va a llevar al enlace directo y tenemos dos opciones, una es la página web con más información y otra son las descargas. Si nos vamos al apartado de descarga, la más reciente, aunque no está muy actualizada, porque hace más de un año que no se ha actualizado, aún así es la más reciente, tenemos la versión de momento, la 1.4, nos venimos aquí al archivo .zip. Nos va a llevar al archivo y en este caso lo que tenemos que hacer es, le vamos a dar a cortar, si recordáis antes fuimos a C, archivos de programa. Es posible que la primera vez que entréis en archivos de programa os pida permiso. Yo como siempre entro tanto ya no me lo pide, pero creo recordar que la primera vez con un Windows nuevo si te lo pide. Entramos en keypass password y tenemos, si recordáis, había una carpetita que se llamaba languages, idiomas, y aquí tenemos una que se llama plugins y aquí es donde lo vamos a pegar. Nos va a pedir permiso, continuar y vamos a hacer lo mismo de antes con el idioma, extraer todo. Y como hicimos también antes, vamos a borrar el último apartado, dejamos justo en plugins y pinchamos en extraer. Nos pide permiso, le damos en continuar y aquí aparece, no se han descargado todos, perdonad, continuar, hay que darle varias veces, podemos pinchar hacer esto para los elementos actuales y ahora continúa ya la instalación de todos los plugins. Una vez que ya lo tenemos descomprimido nos van a aparecer estas dos carpetas. Bueno, hay que hacer un último paso. Esta opción la podemos eliminar y nos venimos aquí a PLGX y este lo que vamos a hacer es cortarlo, volvemos a la carpeta anterior, plugins, y le damos a dar a pegar. Y con eso ya lo tendríamos. Si ahora vamos a KIPAS, vamos a herramientas, complementos, no han aparecido porque tenemos que recargar. Lo que tenemos que hacer es cerrar, nos vamos a archivo, salir, volvemos a abrir KIPAS con la contraseña nueva que elegimos esta. Y ahora cuando elegimos herramientas, vemos como ya aparece los complementos, ya me aparece KIPAS, ya lo ha detectado. Entonces, como digo, entrando en las opciones, si pinchamos en ajustes, lo que tenemos que hacer es definir dónde vamos a querer que se guarden las copias de seguridad. Por defecto, me va a guardar hasta 15 cambios, 15 versiones diferentes, donde yo quiera. Lo normal será que elija el mismo sitio de la contraseña. Entonces, un segundo, si voy a mi unidad de Google Drive, me voy a este equipo, me voy a Google Drive, me voy a mi unidad, me voy a contraseñas, yo haría aquí una nueva carpeta, botón derecho, nuevo, carpeta, y aquí haría copias de seguridad. Porque van a ser, como digo, hasta 15 archivos. Si necesitamos más, podemos cambiarlo. Nos vamos abajo, seleccionar carpeta, y ahora, a partir de ahora, todas las copias de seguridad se van a hacer dentro de esa carpeta, con el nombre año, mes, día, hora, minuto y segundo. ¿Cuándo se va a hacer una copia de seguridad? Cada vez que haga algún cambio en mi archivo. Vemos como ahora esta carpeta está vacía, pero vamos a hacer un cambio, voy a añadir una nueva entrada, que va a ser bla, 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 aceptar. Ahora fijaos como cuando pinche en guardar, automáticamente me va a hacer aquí un archivo de copia de seguridad. De esa manera, si alguna vez le pasara algo al archivo original de contraseñas, pues se corrompe, o hago un cambio no deseado, siempre podría volver atrás a abrir esta copia de seguridad. Va a hacer tantas copias como cambios haga. Si ahora hago un cambio, quito una letra de aquí, aceptar, vuelvo otra vez a guardar, me hace otra copia de seguridad. Repito, si vamos a herramientas, Simple Backup, Settings, y aquí, perdón, avanzado, no hace falta. Y aquí simplemente elijo el número máximo que quiero. Si 15 me parecen pocas, pues puedo ampliar al número que yo quiera. Vale, pues ya lo tenemos. Eso sería todo. Espero que haya sido de utilidad el vídeo, que encontréis esta aplicación muy útil, como me pasa a mí. Recordar que una vez que guardáis en la nube, como pasa en este caso, podría abrir este archivo de contraseñas con la aplicación KeyPassDX de Android, con KeyPassion en un iPhone o donde quiera. Una vez que está en la nube, cualquier aplicación de KeyPass me lo va a poder abrir. Así que, pues nada, cerramos aquí este vídeo y nos faltaría el último para Mac y Linux. Nos vemos en el siguiente.